La poesía 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 le dicen la manzana podrida que daña a las demás, también igual si alguien mejora pues sirve de sal y detiene la corrupción, entonces yo creo que la imagen que se proyecta en la generalidad de las películas no es sincera para ser o sea no se ve muy sincera ni se ve muy auténtica o sea no se ven muy reales lo que pasa en las filmaciones de la película dominicana no se ve muy reales, lo que quiere decir Juan es el gran problema y tú me hiciste decirlo yo creo que falta autenticidad yo creo que las películas dominicanas quieren tomar los modelos de fuera si porque lo estaba maquillando yo descubrí lo que te agradezco que me lo facilitaron porque la excusa yo le digo no fue Carmen entonces no porque necesitamos autenticidad en el trabajo de maquillaje, en el trabajo de vestuario en el trabajo de dirección de arte, la dirección exactamente hay personas que no saben de eso y están en esta área lamentablemente pero se está mejorando hay que también decir las cosas buenas por ejemplo la dirección general de cine tiene un departamento de capacitación que trabaja constantemente hay cursos que se dan el año entero no solamente en la ciudad capital sino que se pasan por las principales cabeceras de las provincias y entonces se está buscando mejorar el bueno ahí Carla podemos ver en la televisión en la película que trabajamos juntos esa fue de un lío en dólares un lío en dólares esos son excelentes actores que a veces no lo usan a su máxima capacidad la dirección del indio otra de las personas que están motivando un mejor cine a ese es el indio ahí preparando trabajando duramente por mejorar lo que tenemos porque es valioso esa es una película ahora que viene la película la van a estrenar la van a reestrenar en la cinemateca que hay una motivación muy necesaria muy útil tenemos un compañero actor y guionista que está enfermo de una enfermedad costosa de cáncer y muchos productores han decidido aportar su película para que las personas que vayan a verla a la cinemateca este fin de semana próximo y los primeros días de junio puedan comprar la taquilla al precio que gusten pero muy importante para apoyar el tratamiento de nuestro compañero Carlos Quesada que es un guionista que es un actor ah pero vamos a promover eso claro que sí entonces vamos vamos a invitar a todos los amigos televidentes que están en este momento en sintonía con nosotros pueden invitarles vamos a invitarlos a la cinemateca nacional la última semana de mayo y la primera semana de junio se van a estar dando películas dominicanas que han sido facilitaras por sus productores para que toda la taquilla que se recaude sea para el tratamiento de Carlos Quesada ahí se estarán dando Código Paz una breve historia de amor gracias señor un libro en dólares eso iba a preguntar ¿cuál es una película que se van a ver? Código Paz un libro en dólares el pelotudo el pelotudo no hay más remedio y una breve historia de amor y esto es es lo importante es por una noble causa es decir van a ir van a ir van a ver la película y usted está donando para estas causas una persona que está enferma las boletas van a ir de un rango de precios desde los 200 pesos la más barata hasta los 1000 pesos la más cara ok que bien que bien o porta 200 pesos ve una película dominicana quizás no la ha visto toda la cartelera con los horarios cada película también tendrá un cortometraje dominicano antes de su exhibición está en la página de Facebook de la Cinemateca Nacional hay varios periódicos que se han hecho eco y los han estado publicando a partir de hoy en el fin de semana en sus secciones de entretenimiento y cultura porque para qué sirve una película si no va a poder ayudar a la vida de un hombre bueno claro y más que él es de esa área y siempre ha trabajado es amigo de todos Carlos Quezada tiene un dentro de que él no es muy conocido pero dentro de la industria todo el mundo lo quiere bueno vamos a hablar ahora Juan un poquito de este libro que tengo en la mano aquí que gracias por el obsequio dice el tiempo del cine vamos a ver si nos lo ofrezcan aquí de habla un poquito de este libro tenemos aquí un cineasta muy preparado el tiempo del cine es una motivación que surgió a partir de mis estudios de posgrado había que realizar una tesis y entonces por supuesto como mi área es el cine la tesis fue sobre el cine y el tiempo el tiempo yo lo hago como un enfoque primero científico natural en el libro hay capítulos que son acerca de la física teórica en la que algunas personas me dicen que para que te metiste en eso yo digo bueno el cine se hace con luz se hace con sonido y las reglas que norman tanto la luz como el sonido son reglas físicas que va a aprender entonces la persona cuando adquieran este libro entonces la otra parte es sobre el tiempo del cine que son los primeros 100 años de la revolución industrial el momento en que cambiaron cambiaron los principios de la producción cuando nacen las industrias nacen las máquinas entonces el cine es un arte de máquinas gracias si que bien entonces la gente donde puede adquirir este libro el libro esta encuesta esta en el centro león y también la librería trinitaria esta siendo distribuido por la editorial santuario ok bueno pues ahí lo pueden conseguir las personas entonces para concluir ya Juan para que nos de tus redes sociales si nosotros tenemos unos contactos me pueden buscar en Imáconos en Facebook o en su página yo trabajo como freelance junto con ellos y con mi apellido que es un poco poco común está ahí fácilmente me encuentran en Facebook todos los que sean NAMNUN son familiares míos Juan NAMNUN se escribe N-A-M-N-U-N Juan José NAMNUN ¿de dónde viene ese apellido? es un apellido libanés libanés ah bueno también pueden encontrar el registro de la DG Cine en Cirecine que es el registro de todos los de todos los agentes cinematográficos ahí estoy en el apartado de dirección y de guión ok muy bien él está bien enfocado tratando de mejorar el cine dominicano y la página para el evento de la Cinemateca es la página de la Cinemateca Cinemateca Nacional.org o en su página de Facebook Cinemateca Nacional también la misma página de la DG Cine que es DGCine.org.2 bueno pues muchísimas gracias Juan José por gracias a ustedes por estar aquí con nosotros dándonos valiosas informaciones espero que el TGCine